Si tú supieras que yo en realidad no he sentido pánico, porque yo me he estado preparando, tú sabes, para ese momento, no fue algo que yo lo decidí de la noche a la mañana, tú sabes, yo estoy en paz en torno a eso, yo he tenido una carrera espectacular, gracias a Dios, y me voy tranquilo, me voy normal, tú sabes, agradecido del juego, agradecido de todos ustedes por dar la oportunidad a uno de crear esa carrera. La relación, tú sabes, porque nosotros somos de ustedes, ustedes son de nosotros, y el jugador que no esté claro en eso, está perdido, y ¿qué te digo? Tranquilo y contento. Eso yo creo que es algo que como jugador uno se siente súper orgulloso, porque la gente siempre vive criticando a uno cuando uno se retira allá, cuando uno no puede seguir haciéndolo, pero es lo que yo le digo a la gente. La carrera de nosotros no es una carrera igual que la demás, la carrera de nosotros es una carrera que es corta, aunque yo jugué 20 años, pero nadie se prepara en una carrera para ejercerla 20 años, usted prepara una carrera para ejercerla toda la vida, y muchas veces cuando muchos de nosotros nos retiramos por la puerta pequeña, como dicen, yo oigo la crítica de la gente, tiene que retirarse hace mucho, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, pero es que no es fácil, lo único que nosotros sabemos hacer esto es jugar el juego, y esto es lo que ha sido la vida entera de nosotros, o sea que no es tan fácil como la gente lo pinta, yo le doy gracias a Dios, tú sabes, que me dio la oportunidad de tener la carrera que he tenido, retirarme después de tener un buen año, porque yo trabajé extremadamente fuerte para eso, y gracias a Dios las cosas están funcionando de una manera virtuosa.